Dos personas querían tomarse fotos con la pituca, candidata Tudela número 5, y ella los arrochó a los peruanos, obvio. Una gran polémica se ha desatado, en el partido Avanza País, y es que, el conductor de televisión, y asesor en temas sociales del partido, Andrés Hurtado, popularmente conocido como Chibolín, pidió en vivo, a todos los peruanos, que no voten por Adriana Tudela, candidata al congreso, y número 5, del partido de Hernando de Soto, debido a que se negó a tomarse una foto, con un grupo de ciudadanos, mientras ella realizaba actividad política. Y le dijo, yo contigo no me tomo fotos. Ella no sabía que yo estaba al costado. Y dije, esta mujer no puede estar en el congreso. ¿Cómo es posible? ¿Qué vergüenza ajena sentí? Y yo dije, no puedo creer lo que estoy viendo. Y este joven estaba al costado, que sí accedió a las fotos, sí accedió, por eso le dije, te invito con mucho cariño. Entonces, ¿cuál doble discurso de esta pituquita, que le apestan los peruanos, para qué quiere estar en el congreso? Ojalá Dios no lo permita que esté en el congreso. Ni a ustedes se le ocurran votar por la número 5 de Hernando de Soto, de Avanza País. Y si entra, todos los sábados de su vida en el congreso que esté, todos los sábados se lo voy a dedicar, lo que yo vi como maltrató, psicológicamente, a peruanos que simplemente dijeron para tomarse una foto. Y yo estaba ahí. No me lo contaron, ni la conozco, ni la quisiera conocer el resto de mi vida. Porque eso, señorita Tudela, no se le hace a un peruano. Ante esta fuerte acusación, Adriana Tudela, se manifestó a través de su cuenta de Twitter, donde dio detalles de lo ocurrido, aclarando que a la persona que no quiso darle una foto, fue al mismo Andrés Hurtado, y que tras esta acción, el conductor de sábados con Andrés, la amenazó. Respecto a los ataques que he recibido de Chibolín. Lo que pasó fue que me lo crucé en la calle, mientras volanteaba, y no acepté tomarme una foto con él. Desde el inicio he querido hacer mi campaña, basada en ideas, y propuestas, y no en espectáculos. Él se lo tomó muy mal, y me amenazó con hacer lo que acaba de hacer. Tras ver que no solo cumplió con su amenaza, sino que se inventó, que no quise tomarme fotos con alguien más, me reafirmo más que nunca en mi decisión.